universidad autónoma de sinaloa comunicado institucional estos atropellos cometidos durante año y medio contra la institución su comunidad sus autoridades no nos dejan otro camino que recurrir a un paro indefinido de labores a partir del primer minuto del día lunes 7 de octubre de 2024 doctor candelario ortiz bueno encargado del despacho de rectoría sur son versos